Tanque Tanque Vamos Subimos ventanillas A tope amigos No, no No, no No, no Ay, este fino Ay, ay Muy bien, muy bien Perfecto No Aquí grabándote así en un poco. Bien, no, ves ya. Ahora va a ir grabando. Llega bien, tú ya es. Sí, sí, hombre. Veo, mira que se ve. Ahí va a costezar. Aquí. Aquí. Dios, qué pesada, cómo mola ir aquí de lado. Dale, dale, dale. Muy bien, muy bien. Vaya que papá me lo que lío. No, aquí. No, adianta, no li, adianta, adianta, no li, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo has dicho? No, 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 espera. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Espera, espera. Claro, espera. Es que él anda más, eh. Él anda más que a ti, eh. Claro, él anda más que a ti. Olvídate. La reta no hay adianta. Claro. Pero cagana como cagana, no sé. A ver, esto se me deja. Ay, dale, dale, dale. Que te gusta de esa. Cuidado, cuidado. Frenos ahí. Cuidado, dale, dale. Muy bien, eh. Muy bien, muy bien. Cuidado aquí. Sí, 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 sí. Ahí vamos al final. Cuidado. Cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien. Cuidado aquí, cuidado aquí. píjalo subando abrirlo ¿cambién está? ¿cambién está? ¿cambién está? ¿cambién está? ¿sabes qué más ruido ahí? ¿pero te lo das? bien, 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 bien ¿tú tienes piano? bien, 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 bien jodido ¿un corte? Cuidado por el interior que hay un pach Aquí Bien, bien, bien No te vayas largo Bien, bien, bien No te vayas largo Perfecto, perfecto ¡Qué bolton! ¡Santi! ¡Está con 9000! Cuidado aquí Bien, bien, bien Bien, ábrette, ábrette Tarda, ahí Cerrote, perfecto ¡Eto va! ¡Eto va! ¡Eto va! ¡Vale, tío! ¡Ahora queda aquí! ¡Están bien! ¡No hay nadie! ¡Están solo! ¡Vevo! 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 ¡Tercera! ¡Tercera a fondo! ¡Tercera! ¡Ahí, ahí! ¡A fondo! ¡¿Cuándo?! ¡Vevo! 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 ¡Que pase la curva adiante! ¡Vevo! ¡No te voy a subir! ¡No te va! ¡No te vas! ¡No te vas! Te vas, me cagotás. Vaya, vaya. Esta anda más en la recta. Sí, anda más en la recta, pero... Hay cagado, hay cagado. Cuidado con este CR. Ha sido mucho intermitente del podio. Ya está, ya está. Vaya ahí. Toco nos pies, vio. Este es un cuarto. Ya está ajustado, eh? Se le ha dentro un poco, después de que se acabe, yo puedo hacerle, eh? ¿Quieres que hay ahí uno? Sí, lo dejo. Dejo, dejo, dejo. Dale, dale, cuarta, cuarta ya, cuarta ya, cuarta ya, que te piña. Lume, 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 que este pasponpa que frenó. Serás gilipollas. Cuarta, cuarta a fondo, nada, no te pillas, no te pillas. No la cuarta, no. Sí, sí, sí. A fondo, a fondo, no frenes. No frenes, a fondo. Ahí, ahí, ahí. Nada, no te pillas ainda, no te pillas ainda. Ahí, frena, frena. Frena. Ahora aquí sí me podré dejar, pero me he hecho un bebé. Me he hecho un bebé, me he hecho un bebé. Me he hecho un bebé, me he dejado pasar. Me he dejado pasar por eso. Sí, me he dejado pasar por Carusel. Es un clío, es un clío, es un clío. Un clío de antes. No, 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 no he de antes. Vale, 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 Carusel. Tercera. Para, frena, frena. Un tercero. Espérame. Me cago en Dios. Daña, daña, hostia, que papas. Me cago en Dios. Aparta do medio, gilipollas. Aperta, hostia, vamos. ¡Vamos! ¡Dios! Cuidado con este. Cuidado con este. Dentro, dentro, dos. Ahí, ahí, atrás de él, atrás de él. Por fuera, por fuera. Muy bien, muy bien. ¡Talle, talle, talle! ¡Va a caer una tormenta de virgen! Este era de cuarta. Sí, sí, pero soltando, eh. Aquí, cuidado, solta, solta. Cuarta, cuarta. Sí, sí, cuarta. Sí. Javi, antes por aquí, eh. Apagada, apagada, apagada aquí. Ahí, muy boa, muy boa. Sí, señor. ¡Punto cagao! ¡Eres un cagao! ¡Eres un cagao! ¡Eres un cagao! Dale, dale. Dale, ahí, ahí. Muy boa, muy boa, muy boa. ¡Muy boa! ¡Eres un cagao, don Megán! Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, tercera, tercera. Muy buena. Dale, dale. ¡Dios! ¡Qué pique, tío! Pero... ¡No, no! ¡Ahí, ahí, hostia! ¡Ahí! Dale, que te pasa lo más rápido que él. Me la cojonas. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí, hostia! ¡Qué buena! ¡Piano, piano! ¡Vamooos! ¡Pero estaría metiendo una sobrada de mi! ¡Que no se les pega, tonto! ¡Ahora después, eh! ¡Dale! ¡Vamooos! ¡Apartado medio, su normal! ¡Qué buena, Santi! ¡Vamos, ahí! ¡Vamooos! ¡Pare, para, para, para! ¡Pare, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Que te cae un dios hay coches! ¡Hõje, pues! ¡Pare, para, para! ¡Pare, para, para! ¡Pare, para, para! ¡Ah! Pero ahora vamos a después una cosa. ¡Pare, para! ¡Sí, sí, sí! ¡Enfruta a loco! ¡Vamos al día, listo! Mira! ¡Enpezan el spoken!!!!! A buscarlał! ¡Cuidado que ahora ya puedesNO! ¡One, Seven! Ah, dale. Hostia, caro y no se Check. ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí! ¡Dale que este cagoso! ¡Adelante allí! ¡Este cagado me queda con Dios que nos va a ir jodiendo a la puta! Mira, voy a recorrer, voy a ser un puesto mayor antes ¡Tengo un coche que anda, ten 200 cabalos! ¡Freno, freno, freno! ¡Nada, pa! ¡250 cabalos en un norte! ¡Dale, dale! ¡A tope, a tope! ¡Que puto montón! ¡Santín, tío! ¡Que puto montón!